muy buenas a un nuevo directo un nuevo vídeo de pokémon leyendas arceus vale lo habíamos dejado aquí llevamos una semana sin tocarlo por tema laboral y no hemos podido hacer nada así que bueno pues esta semana intentamos avanzar bastante en la historia nos quedamos cogiendo los ponemos en el redil y vamos a continuar saber si conseguimos avanzar bastante en la en este directo que yo estimo que está de cerca tres horitas y media cuatro depende como como veamos la cosa depende de la casa que esté también porque no no hemos descansado lo que tenemos que descansar vale la furia del señor de los bosques colabora con nambo y nakara para crear las bolas relax vale aquí de galaxia vale nuestros son misiones secundarias y luego que me dejó que me dejé por ver es el que ha caído del cielo no tienes pensado salir de la vía jubileo si no recuerdo mal se supone que en la división de investigadores estudiáis a los pokémon para recoger su información en un libro no podrías dar credo investigar acerca de los starly me gustaría saber más acerca de ellos no te voy a engañar los pokémon parecen criaturas aterradoras pero cuando veo un starly pienso que igual no son tan terribles eso sí jamás me atrevería a tocar uno ese llama la entrada de starly en la porque de que es cuando la hayas completado vale ya tengo la tengo la tengo completada no no la tengo completada porque si no me habría saltado ya a ser primera persona esto tú tienes pinta de ser de que eso de crear tus propios objetos te encanta que sí tengo una cosa que pedirte por qué no pones a prueba la nueva receta que ha ideado lo vas a hacer no muy bien muy bien pues aquí la tienes que nos da por qué muñecas materiales tres leyes de madera que qué es vaya pregunta sirve para hacer porque muñecas y que son porque muñecas pues son una pieza de artesanía creada por un servidor o me dice que tienes lo que hay que tener para crear unas porque muñecas espectaculares que le quitarán el hipo a cualquiera no quiero todas las misiones secundarias posibles que era poco muñeca para principios era aquella más si era el vendedor no vale no importa cuántas veces se vea la sede de galaxia su tamaño siempre me impresiona es verdad nos ha quedado con el tema del bosque y todo lo que me había dicho lo de las bolas estaba buscando traigo noticias esta es de las buenas la que vamos a hacer si no te lo enseño y si no te lo explico puedes venir conmigo a la base de la luma o como me llaméis al campamento ese he puesto a Wither al corriente de todo le he dicho que estás recorriendo la pradera de a cabo ahora buscando el modo de calmar a Cleavor y eso que no eres más que un frostero caído del cielo literalmente que ni siquiera pertenece al clan diamante ni al clan perla y al oírlo en fin creo que sobran las palabras que suerte tienes no te quejarás ahora que te has ganado el respeto de Wither vas a recitar esa flauta enseña a tocar la limna escucha la melodía con mucha atención vale es la parte más importante el instrumento que acaba de tocar Lina se llama flauta celestial posee un valor incalculable ya que permite invocar a Wither allá donde estés donde te halles y galopar pero es un logo cuéntale la leyenda que estas notas fueron un regalo que el gran Synor entregó a la gente y ahora soy quien te la entrega a ti planta cuyo enigmático silbito es capaz de invocar ciertos Pokémon especiales que pueden ejercer de monturas nunca he tenido un buen oído por la música así que no lo dices muchas vueltas acéltala y anda prueba a tocar las notas que te he enseñado a la primera voy a memorizar la melodía y reconocerá que eres tú quien nos lo está llamando salda metal salda de piedra imbuida en energía de tipo psíquico permite a cierto Pokémon obtener el poder del tipo psíquico toca las flotas de distancia siempre que necesites al gran Wither y acudirá enseguida en tu ayuda tienes que regresar a la arena del gran árbol para intentar calmar a Cleaver ¿no es así? galopando sobre su lomo podrás cruzar toda la pladera en un abrir y cerrar de hojas ya lo verás se puede capturar estando de encima pulsa más para llamar a una montura de Pokémon no serás invencible mientras puentes en estos Pokémon estos Pokémon no así que evita ataques de Pokémon salvajes o caídas de lugares elevados vale boe oh, pero viene el momento vale, hemos quedado allí ¿qué ponía? hostia ah, no puedo lanzarlos porque está aquí ¿qué es eso? vamos a por el Zubat ese vamos uy, hostia ah, vale, es el ataque del Zubat bueno, ¿sabes? estamos un poco desentrenados vamos a dejarle ah, puede echarla fuerte, claro no haces ataques no, vale, vale, vale joder, que los botones creo que lo tengo ya, eh pero por lo de lo de la Pokédex vale, voy a tirar una PSB uff, se ha puesto tonto, eh joder, tío joder, tío no, no, es un no sé no sé ahora sí no te quedan más cosas en el Zubat no me digas bueno, me caen más cosas en el Zubat ¿justo ahora? ¿Huírte en el suelo por aquí? hacemos un baúl ahí, ¿no? no, 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 no ¿sabes qué podemos hacer? ¿sabes qué podemos hacer? pero el Zubat es una porquería ¿no lo que ya tenemos de espacio? ¿cómo no la...? voy a hacerlo ¿Pokemon has venido a informar de tus avances? bueno poca cosa, ¿verdad? bueno objetivo es llegar al rango 3 eh a ver colaborar con nango y nakara para crear las bolas relax creo que me habían dicho de las bolas relax petición nueva perdidos de ricarda ¿y esto? ah, vale eso me hice de segunda no me acuerdo que me tenía que dar la receta de las bolas relax estas mal bueno, vamos lo malo es que no podías lanzar no podías lanzar los y estar en aquello bueno, pues con esta musiquita y con lo pego que he dormido no corre más hostia, el ramo no va ni yo tampoco mierdo, tío eso no ocurría, tío eso no ocurría, tío lo estás contando si están las rocas, tío sedax a ver, a mí del agua a ver a ver qué me decían esta gente a ver qué bien idea se le ha ocurrido a los equipos de galaxia para ganar clipboard soy todo oídos como fabricar unas esferas comestibles con sus alimentos para poder lanzárselas pero ahí me tienen que hacer los alimentos para ponerle la bola jamás me hubiera ocurrido algo tan ingenioso la tecnología del equipo galaxia me abruma y si logramos que clipboard como haga algo será un placer ayudarte venga, vamos a la obra pero bueno nambo, espérame he traído las habas osculentas que tanto adora clipboard tal y como habíamos quedado ahí va lo siento mucho me había olvidado por completo de ustedes doña la cara puesto que mi clan ha sido incapaz de resolver este problema por su cuenta no nos queda otra que dejar dejar el resto en manos del equipo galaxia pero la duda sigue correyéndome por dentro de verdad está capacitado para esta tarea el clan perla tiene una forma de pensar y hacer las cosas muy distintas al equipo galaxia déjeme que te ponga a prueba aquí y ahora tengo entendido que atrapáis a los pokéones en pokéballs y hacéis que combatan para vosotros pero yo tengo lo mejor mi pokémon es mucho más que una herramienta para mí confío en ella como si fuera mi familia si puedes con Claythion y conmigo estoy seguro de que te acompañarás también con Claythion ¿qué me dices? ¿te atreves a desafiarnos? la acción te va a dejar helado de pies a la cabeza bueno vamos a ver el star listado que nivel tendrá un 17 vale Starly adiós compañero sin aquil te toca dale calor me va a ganar sin aquil vale ya para vosotros los pokéballs son solamente una herramienta de trabajo más que capturéis a los pokémon significa que no podéis forjar un enlace con ellos y tratarlos como si fueran buenos compañeros gracias por abrirme los ojos y demostrarme que puedo confiar en ti lo único que puedo hacer es cambiar ahora dime ¿qué plan tienes para el equipo de laxia? ¿cómo va a entregarle a Clevor la comida que tanto le gusta? ¿qué hay que dices? ¿cómo es posible acercarse a él? ¿lo que podemos hacer es lanzarle la comida? ¿criturarlos y necesitarle formas de esfera arrojadizas para calmarlo a distancia? ¿ya bien si podría funcionar tiene nombre? ¿pueden calmar esfera si le vendría aquí en el pintado? manos a la obra fabriquemos tantas como sean necesarias para aplacar la furia de Clan Clevor marchando un lote de calmasferas porque toquemos madera para que el plan funcione y Clevor vuelve en sí y ahora sin más dilación haré que el gran señor de los bosques acude a mi llamada ¿estás listo? adelante vamos a ver así me gusta con decisión oh gran señor Clevor señor de los bosques acepta esta humilde ofrenda que te entregamos a pesar de no ser época de festividades oh señor nuestro que unes tierra y cielo y nos bendices con tu presencia acepta esta muestra de gratitud y regalate ante nosotros nunca nos pierdas de vista Clevor ni un solo segundo no dejes que te golpees esquivas sus ataques dando vueltas y lanzar el calmasferas en cuanto tengas la oportunidad de la Para calmar la furia de los pokémons señoriales y adaptarte con la victoria en tus encuentros contra ellos deberás reducir el render de furia a cero Esto reducirá un poco cada vez que golpeas a un pokémon con una calma esfera Durante estos encuentros habrá momentos en los que bajan la guardia que deberás aprovechar para lanzar a uno de tus pokémon E iniciar un comode, si logras derrotar al pokémon señorial quedará indefenso y el efecto de las calmarcias será mucho mayor durante el breve periodo de tiempo ¡Ven! ¡Para que no hay sitio, tío! ¡Ven! Vamos a estar todo el troncote aquí Se queda, se queda bugeado, eh Se queda De relax ¡Oh! Lo asaltaba ¡Hostia! ¡Me alojiara! ¡Me alojiro Jeriza! ... Mismito que son infinitas Ya me ha apagado ningún pokémon mío Y me lo coge ... el personaje creo que tiene que hacer el brazo que ha hablado usted no, para adelante no, inútil no me ve por qué no me ve por qué ¡Gracias! Toma, toda la cara. ¡Toma, toda la cara! Hombre, cambia bastante. Pueden de nivel todos. Puede evolucionar a Syndaquil. Y otros dos también. Seidak también puede evolucionar. Clivor le ha entregado la tabla bicho. Pala de piedra imbuida de energía de tipo bicho. Pero no es cierto por qué me va a obtener el poder de tipo bicho. Y se pira. Ya ha pasado, ya se ha puesto bien. Pero, bueno, ¿y esto? ¿Su cuerpo ha dejado de brillar? ¿Quiere eso decir que el gran Clivor, señor de los bosques, ha vuelto a la normalidad? ¿Es cierto entonces que aquel extraño rayo fue lo que confirió ese poder sobrenatural? ¿Se parece? Según me parece a mí, es por decir que el misterio rayo que cayó desde la fisura del cielo a alcanzar al Clivor y le hiciera perder el control de sus actos. ¿De la fisura de espacio temporal? Si Gran Sino vive más allá de esa grieta, ¿me está diciendo que ese misterio rayo lo envió él? ¿Significa eso que nos hemos opuesto a su voluntad divina al calmar al Clivor? No puedo creer que me haya dejado convencer por fabricarles las esferas. Pensaba que era un genio y resulta que no soy más que un patán. No me parece justo. Calmate un poco, ¿quieres Namor? Clivor, el señor de los bosques, es una figura indispensable para nuestro clan, ya que siempre nos ha protegido de los Pokémon hostiles. Si el verdadero Gran Sino lo hubiera tocado con su gracia, jamás habría atacado sin motivo y con violencia de personas y Pokémon inocentes. Creo que con Waka lo ha hecho lo correcto. Es más, ha logrado solucionar el entuerto e evitar los mayores roces con el clan Diamante y el equipo Galaxia. Te lo agradezco de corazón. Si ves que otro Pokémon pierde los estribos, ayúdalo como has hecho en esta ocasión, por favor. Vale, visto así, admito que tiene sentido, siento haber perdido los papeles. Creo que debería darte las gracias, así que, pues, gracias. Acepta esto, sé que en nombre del clan Perla como muestra de agradecimiento y de disculpa por las muestras ocasionadas. Prestar la vallada de tus máximos de un Pokémon si le das de comer. Desbalanzar acerca de los Pokémon salvajes para llamar su atención. Gracias por no haberte dado por convencido curar a tus compañeros es lo mínimo que pueda hacer. No pese a ninguno que se ha hecho daño, solo yo. Si es cierto que caíste del cielo, como dicen, aún no me imagino el cómo ni el porqué. Bueno, ahora que por fin se han calmado las cosas, debo confesar algo. Me encantaría volver a ver a Clayborn desatado. Era tan fuerte que se me ponían los pelos de punta de la emoción. Vale. No podemos poder ver a Clayborn, ¿no? Sí, el otro día lo dije. Aquí hay un trozo. ¿Veis? Si se esparpadea, no sé por qué demonios lo hace. Si es del juego o de... Ahí vamos a ver los Pokémon, ¿no? Era... ¿Aquí? ¿Dónde era? Dios. Aquí. Vale, Starly puede evolucionar. ¿Le damos? Vamos allá. Vale. ¿Está labia? Como en el diamante brillante. Esta labia. Guay. Este es el lugar. Tengo movida la cámara, no sé, me veo raro fuera de cámara. para todo el resto. SYNX también puede evolucionar, vamos a darle también. Luxio. Y otro SYNX. Me gusta mucho SYNX, ¿cómo va a evolucionarlo? Ya va, vamos a darle. Tiene algunos que los mantendría de su forma original. Y la va. No sabemos que los he capturado. Bueno, tenemos que volver a la aldea. Vamos a hacer un viaje rápido. Vamos hacia el viaje rápido, ¿ahora? Hostia. Me siento rabia esto. Esa es la platera. Mismo. Y de aquí ya vamos a la ciudad. Antes de volver debes informar al profesor. ¡Amigo! Por eso no me deja. Buenas evoluciones. 360, no soy de rango. Para informar al general Sorbos. Lo de Clivor. Esta canción es quien... No es de Animal Crossing. Me hace tan, tan defto de Animal Crossing. Subo que ese rayo que has ascendido del cielo pero implica que has apaciguado al Pokémon señorial. A ver, me siento, me engaña la vista o... Es tan tardes que llevas contigo. ¿Me permites verlas? Si te habrás percatado, pero llevas las talladas unas inscripciones. Esta de aquí reza. Allí donde se originó el universo comenzó a existir el ser original. Diría que se trata de una leyenda. ¿Sería mucha indiscreción preguntar dónde las has conseguido? Así que el artista trasganará al favor de Wilder y clavar la flor de Clivor. Siemblo de la emoción. Esto es una mera suposición pero diría que hay de haber otras tablas como estas repartidas a lo largo y ancho de la región de Shui. Y si las reúnes todas podremos descifrar el contenido íntegro del texto y descubrir quizá una verdadera verdad extraordinaria. Admitos y leyendas misterios de la historia. ¿Cómo hace volar mi imaginación que incita en mi curiosidad? Nada, me hace sentir más vivo maravilloso. Voy a aromaflor. Vamos a informar a Solus. Aquí voy a entender que puedo coger la montura de Wilder. Esa de arriba del todo, ¿no? Ahí está. Una ceña incomiable. Ya me han informado acerca del acontecido. Has logrado atacar la furia de Clivor y devolver a todos la paz y el sosiego. Desconocemos tu verdadero origen pero aún siendo un forastero caído del cielo has tenido a bien ayudarnos y se les dice mucho de ti. Me temo no obstante que las aguas aún no se han aclamado de todo. El residuo no has de que podemos y aviales en otras áreas están sufriendo similares ataques de furia. Es por ello que delego a ti la investigación de dichos Pokémon. Acta al favor a viejo y leo. Eso es todo por ahora. Supongo que el resto de división se encuentra en el boniato trepador. Ya no, mejor que vayas a reunirte con ellos. ¿Vale? ¿Pero por esto no me subes de rango ya? Deberías de subirme de rango, ¿no? Creo yo, vamos. Ardizons nos ponen lo de siempre tres relaciones de fumiñuelos para variar. Sí, he preparado algún otro manjar de los suyos que no le dé tan resparo ponernos una buena guarnición, ¿eh? Es la comidilla de toda la vida, ¿sabes? Es un milagro que hayas salido y leso después de enfrentarte a Cleavor cara a cara. Y conste que tengo que iba muy preparado, ¿eh? Y pondría la mano en el fogón al que he podido analizar sin problema todos los movimientos de Cleavor durante el combate. No he dado un golpe de suerte ni mucho menos ni un milagro. Victoria. Gracias a ti la división de investigación podrá retomar sus labores de siempre. Buen trabajo. Tienes que sentirte incluso más seguro porque va a fabricar un par de estas y apuntar los pasos y tal y como me los ha explicado Ardizons. Bola sumareda. No te habrá que ir a Bola sumareda. Materiales, nada, nada. Creo que sí, ¿ver? Es todo un río poder salir de la albilla sin miedo al que Cleavor nos convierta en puridad de bocaniato a los Pokémon que habitan en la plantera obsidiana. Cuento con vosotros. Sigue investigando. Algo va a pasar. ¿Qué tienes? Te estaba esperando, mi boca. Encantado de conocerte, me llamo Arma. Tengo que contarte algo muy importante. Sígueme, por favor. No te odias a nadie, ¿vale? Pero ha ocurrido algo horrible y Sui corre mucho peligro. Hace varios siglos alguien reselló con un hechizo misterioso a un ser que trajo la desgracia de Sui. Pero resulta que el sello se ha roto, así que de repente... Si no hacemos algo pronto, será el fin de Sui. Tiene que ayudarme a reparar el sello roto, te lo reconozco acá. ¿Qué tengo que hacer? Muchas gracias por creerme. Estás seguro de que me ayudarías. Toma esta piedra espíritu la vas a necesitar. Misterio es la piedra que permite atrapar volutas de luz que emiten un brillo de color morado. Cuando se rompió el sello un montón de volutas de luz salieron volando y se dispersaron por todos los rincones de Sui. Necesito que encuentres todas, las cientos y... Uuuuuh... Sé que son muchas pero la piedra espíritu que te acabo de dar te facilitará el trabajo. De hecho, sin ellas ni siquiera podrías verlas. No... Sé que es mucho pedir pero cuento contigo. Una de las lutas de luz anda cerca de aquí. Puedo sentirlo. Mira, ahí está. Tócalo y verás. O sea, coleccionables a más, ¿no? No tenemos suficiente con todos los Pokémon que nos meten esto, ¿no? Oye, pero el Redil este es bastante putre, ¿no? No tiene nada. Voy a bajar la bola esta. O Fatu este. La voluntad de luz ha entrado en la piedra de espíritu. ¿Has visto? No sabes cuánto me alegro de contar con tu ayuda. Si te quedas sin ideas y no sabes dónde buscar, dime lo e intentaré de echarte una mano, ¿vale? Ah, y si reúnes todas las lutas de luz te daré una buena recompensa. Estaré por aquí en el caso de que quieras venir a hablar conmigo, ¿vale? Mucha suerte. Esto no es un espíritu, ¿no? Al día siguiente. El salón de peluquería de aquí por la axia es lo más de lo más. Esto lo digo acá, ¿el que calmó al clip por el señor de las bosques? Eso es. Te has vuelto un famoso, que lo sepas, aunque hay gente que te teme. No sé si pueden fiar de alguien que ha gozado calmar a uno de los señores, a uno de los Pokémon agraciados por el gran Sino. Yo soy Sera, por cierto, soy una guardiana del Clan Diamante y además soy peluquera. Hay que llegar tarde a mi reunión con los Orbus. Hasta luego. Las circulaciones de Sera. Bueno, a lo menos han dicho que nos podemos cambiar el look. ¿Qué es? Viene más gente en la villa y empieza a echar falta un aprendiz o alguien que me ha hecho una mano. ¿Qué te apetece hoy? ¿Ah, preparamos antes de que no lo haga? ¿O esto no funciona así? Pase, ponte cómodo, te aguardo las cosas que metas tanto. ¿Cómo quieres? ¿Va? Pero no hay nada más, señora. ¿Veis cómo? ¿Todo medianoche, pues? ¿Medianoche? ¿Qué creo es medianoche? ¿Qué creo deshacer? ¿Pase hacer? ¿No? Ah, tengo que hacer, le he pagado 500 y sí, sí, tengo que hacer. Es que me gusta más medianoche déjame la noche. Confirmamos, confirmamos. Sí. No vas a hacer nada. ¿He pagado por pagar? Oh, he quedado genial, gracias, señora. Que sí, que sí, que le he dado 500 monedas. Que sí, señora, gracias por estafarme. Y este trozo de aquí, si aquel me recuerda a Animal Crossing, este me recuerda de que es al arcade, no sé por qué. Hay algo ahí. Creo que Ursaluna, Ursaluna, Ursaluna. ¿Quiere eso decir que la furia está afectando a otros Pokémon también, no solo a los señores? No recibo comunicación alguna al respecto por parte de las damas ni de cara, pero no es un asunto que se pueda ignorar. Tiene que haber sacudido a nosotros para informarnos, era. Además, la damas parece que no tiene tiempo para dar últimamente y la guardián de Ursaluna no me hizo mucho caso cuando fui a hablar con ella. Es mi última esperanza. La guardián de Ursaluna es Genara de Clan Perla, ¿cierto? De todos los guardianes digamos que es la más terca o conservadora, de la pasión. Te asigno una nueva encomienda. Has de ir al Pantanal Carmesí e investigar qué le sucede a Ursaluna. Te autorizo a utilizar la fuerza si resulta necesario. Me deja pegar ya el jefe. Confía tanto en mí y dice ya pegarle el puñete ahí. Su cometido ahora es investigar el Pantanal Carmesí y la habitan Pokémon mucho más fuerte que con lo que se encuentra en la pladera obsidiana. Además, el camino que has de reseguir está lleno de escarpados valles encartilados. Has de alcanzar el rango 2 para que te permita aventurarte en tu sitio así. Capturo el Pokémon en la zona que esté en a tu alcance completa tareas de la Pokédex y rellena más entradas para subir de rango. Vale, es normal. Ya no me van a dejar seguir haciendo lo que me da la misma gana porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no me van a dejar? Vale. No, eso. No me van a dejar de hacer lo que quiera porque no tengo nivel suficiente. Entonces, primero sube de nivel, sube de rango. Bueno, me quedaban ciento y pito para subir de rango. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a... Aparte tengo los... tengo los chetados ahora. Vamos a ir a... Tengo cuidado, sí. Vamos aquí. Base de la loma. Y capturar unos pocos y subimos de nivel. Bien. Y luego avanzaremos al otro. ¡Ey! Está lloviendo. ¿Cómo ha influido Wind Waker en este juego? Es tremendo. Hay Wind Waker. Ya me entendéis. Se pierda. Ah, se pierda, se pierda, se pierda. Se pierda. ¡No! ¿Qué dices, tío? Se me va a ir la mierda esta. ¡Uy! Yo... Me voy a dar la llave. Me partió, ¿no? Las pasas a la vida. Pasa un poco. No lo tenías que ganar así. Ah, mira, un fuego de esas fotos. Nosotros faltan 105. Antes, faltan 19. Ah, me dicen los que hay aquí. Se pierda. Espera. 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 Va. Va a ti. Un abra. Un abra. Es lo que nos falta en el equipo. Sabía. ¿Es un coffee? ¿O es una planta? Una planta. Yo la rata bien. Pensaba que era un coffee. Mini. Mini coffee. Ese arroba se mueve. ¿Qué leones están estos, no? ¿Qué pelea, no es, tío? ¿Qué pelea, no es, tío? Joder, pero es que él está la vieja, está chetado ya, tío. Él está de estar chetado. Él está de va. Va, muy chetado. Vale, ha rechazado la bola. Bien, 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 bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Y hace el super bowl. Con el bushel atrapado. Nivel 10, el otro era nivel 12. La mata. La mata. ¿Vale? Estoy cogiendo cositas. Ahora tengo el PSV. Sí. Se va. Qué mierda. Gracias. Me están mirando los dos. Es decir, sí que me detecten. Sin que me detecte. ¿Qué son estos? Vamos. Este es el PSV, ya. ¿Vale? 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 ¡Hostia! No. ¿Ese perro no lo saca? Sí, no. 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 Estos y oeducto nos están desafiando, creo que hay más cosas en el fervor, el ojo. Son dos, mierda. ¿Cómo se pone cuando ostenta a Fia? Va a cagar con él. Luxio. Es que mi partner no le va a hacer nada. No hace nada. Vale, Luxio. Son nuevas Psyduck. Esa es. No nos ganaremos, o sea, no nos capturaremos, pero al menos Starless. Starless. Bien seré los lobos. Solo un rato. Un poquito. ¿Pokebón también? Guay. Comprar, a ver qué, a ver qué. Vamos a vender pokeballs. Vas a para hacerla. No se va a querer venderla ya. Eh. O loco. Guay, guay. Vamos a... Vamos a... Vamos a ir a cerca del árbol. por aquí no hemos venido, si no está labia, chajeo duro, kriketunes, uf, bicharraco, uf, que mas hay por aquí, labra, ostia si que corre, y labra como la cogemos, bicharraco, no puede el voicel con el ataque ese, Golpe aéreo. Ah si. A nosotros. A nosotros. Ah se enfadará. Increible tío, increíble tío, increíble. La segunda falla ya. Una cuestión. Oh. ¿A mí me vas a atacar tú? Va con todo. ¿Has visto el ataque? ¿Qué dices tío? No. 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 El zorro, el zorro. Vosión. No. No. Vosión. Flavia... El Abra... Vale... El Abra es... Lo voy a ser... Probe... smash... oностиlenos rellas